Es lo que hacen con el Junior estas mujeres por la mañana Esto tiene que parar, eso tiene que parar, ¿sabes? Ahora hay una loba por ahí que está tirando al medio a todo el mundo Una gracia y un aplauso bien grande, ¿ok? Que le dieron un diablo La gracia y un aplauso bien grande, ¿ok? ¡Gracias! 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 Felicidades a todos 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 Felicidades a todos